El protocolo ALBA De nuevo, realmente ya han existido instrumentos jurídicos que ha creado el Estado, que bueno, pues sí nos hacen pensar qué ha ocurrido, por qué no han funcionado, por qué crear más instrumentos para buscar a personas, en este caso a mujeres. Desde el 2012, hay que recordar que en septiembre del 2012, el 22 de septiembre, fue publicado en el diario, en el periódico oficial del Estado, ya el delito del feminicidio quedó instaurado desde el 2012. Un año después, en el 2013, si no me equivoco, fue el 5 de octubre cuando se publica en el periódico oficial del Estado, un protocolo de investigación y atención para buscar mujeres desaparecidas por cuestiones de género. Ya este protocolo ya existía desde el 2013, desde esta actual administración estatal, un documento de 36 hojas, que bueno, pues prácticamente revela lo que es el protocolo ALBA. No se menciona tal cual el protocolo ALBA en este documento emitido en el 2013, pero sí se dan los lineamientos para buscar a mujeres desaparecidas, a niñas y mujeres desaparecidas. Se explican los métodos que tienen que seguir las policías, está todo, todos los lineamientos están escritos, están en papel. Y bueno, pues algo pasó, algo pasó entre las autoridades, que o no funcionó o no lo tomaron en cuenta. El asunto es que los hechos siguen ocurriendo, los hechos siguieron ocurriendo. Y bueno, pues ahora se da este protocolo ALBA, hay que tomar en cuenta. El 8 de febrero, el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, emite esta alerta de violencia contra las mujeres. Se dictan medidas urgentes, importantísimas, de las que ya hemos hablado, incluso en este espacio. Una de ellas, precisamente la realización de este protocolo ALBA, implementar operativos, incrementar patrullajes en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, en los 8 municipios que se tomaron como prioritarios por esta situación de violencia contra las mujeres. Y bueno, pues dos meses después, fue el 9 de abril, que se publica en el periódico oficial del Estado, este protocolo ALBA. ¿Por qué crees que no funcionó y que le auguras a este protocolo? Porque cada autoridad municipal, estatal, tiene una gran responsabilidad de saber cuál es su papel y también de saber coordinarse y no echarle la bolita al otro. Bueno, pues esperemos que funcione, realmente sí esperamos que funcione, aunque ya nos queda poco tiempo de la administración actual, ya vamos a más de la mitad. Entonces, ya muchas veces las autoridades están pensando, funcionarios están pensando en qué cargos van a ocupar, ya están en campaña. Ahora, esperemos que no sea un instrumento más y que al inicio de la siguiente administración se les ocurra, ah, mirá, vamos a ver un protocolo que vimos en Ámsterdam, que es la onda, y este sí nos va a ayudar a buscar a las mujeres, ¿no? O que nos va a ayudar a proteger a los niños, que nos va a ayudar en algo. Yo creo que ya no son los instrumentos, porque los instrumentos ya existían. El asunto es que las autoridades simplemente no lo tomaron en cuenta, no lograron la coordinación. Cuando una persona desaparece, yo los invitaría a que en este momento salgamos a la calle y le preguntemos a una patrulla de la Policía Municipal, oiga, ¿qué hacer en caso de que mi hija, mi hermana, mi mamá desaparezca? Que no sé nada de ella desde la mañana. Ah, pues vaya al Ministerio Público. No es mi competencia. No es mi competencia. Pero el asunto es que en el protocolo, en los lineamientos que están en este decreto, que están en la ley, pues advierten que las policías municipales tienen que intervenir. Y en el del 2013, también dice que las policías municipales tienen que intervenir. Y costo, eso era lo que te iba a preguntar. ¿Qué es lo que las personas deben de saber acerca de la alerta ALBA en estos casos? Bueno, en este caso, al momento de que se detecta la desaparición de una mujer, de una niña, de una adolescente, de una mujer adulta, pues es cualquier autoridad, cualquier policía, cualquier agencia del Ministerio Público, en cualquier puesto de socorros, se puede poner la denuncia. Inmediatamente se activa el protocolo ALBA. Inmediatamente. No hay nada de que yo no te pueda atender, de que yo no pueda hacer nada, de que le toca a tal autoridad, de que le toca a tal dependencia. No. En este caso, ya tienen la obligación, incluso lo mencionábamos fuera del aire, hay sanciones que se prevén para las autoridades. Yo lo que espero con este protocolo ALBA es que realmente las acciones se sigan, que realmente la atención a las mujeres se dé, y no solamente a las mujeres, hay muchas personas desaparecidas. Obviamente, las cifras, los datos los tiene la Fiscalía General del Estado, que muchas veces no son los que nosotros tenemos como medios de comunicación. Ellos tienen esta realidad, ellos tienen ese pulso, y bueno, pues ellos deben de saber que la atención es lo prioritario. Si vamos al Ministerio Público y nos hacen esperar tres horas, son tres horas valiosísimas para encontrar a una persona desaparecida. Hablando de mujeres, hablando de niños, hablando de quien sea. Muchas veces también, y hay que asumirlo, hay responsabilidad de los medios de comunicación, que hay medios que incluso se dejan llevar por el morbo, y en lugar de informar, para tratar de encontrar, queremos saber, informar, queremos decir qué fue lo que pasó, con puntos y comas, a detalle, y ese no es el caso. El caso es encontrar a la persona desaparecida. Y en este protocolo también hay una participación importante de los medios. Exactamente. Ahora hay que ver qué reuniones se han hecho con los medios de comunicación. A dos meses, a dos meses de la activación de este protocolo, a dos meses de la alerta de violencia contra las mujeres. Y una vez emitido este protocolo ALBA, ¿qué ha pasado con los medios de comunicación? ¿Con cuántos medios se han acercado? Por ahí, ahí en las redes sociales, que se activó un protocolo ALBA por una jovencita desaparecida, en la que Paquete o Tonalán, si no me equivoco, en un municipio de estos, pero no está en los demás medios. Entonces, nada más está en redes sociales, por ahí algún periódico mencionó algo, luego otro no dijo nada. Entonces, si existió, si se ha activado el protocolo ALBA desde el pasado 9 de abril hasta el momento, pues ha quedado muy difusa la información. Quiere decir que todavía, aunque ya está implementado, aunque ya se activó este protocolo, la alerta falta todavía afinarla. Yo espero que no quede nada más en el discurso, porque en los discursos lo escuchamos. El gobernador, las autoridades municipales, está la coordinación, hay un grupo de reacción de 10 elementos, tenemos esto, tenemos lo otro, pero en la realidad, en la calle, es lo que vamos a ver. A dos meses de que se crea esta alerta en contra de la violencia de las mujeres, y que es muy puntual para ocho municipios de Jalisco, ¿la alerta ALBA aplica solamente para estos ocho municipios, que es donde están los focos rojos según la autoridad, o aplica para todo el Estado? Es para todo el Estado. Es para todo el Estado, compromete a todas las autoridades, a todos los niveles de gobierno, no solamente a estos ocho municipios. Estos ocho municipios son los prioritarios, son los que encienden los focos rojos, porque son en los que se han detectado más casos de violencia doméstica, diferentes tipos de violencia. En las medidas urgentes que dictó el gobernador, bueno, pues están los patrullajes, está la coordinación, hay un montón de cosas que no se han hecho. Hay un montón de cosas que no han ocurrido. A dos meses, una medida urgente, el protocolo ALBA, pues pasaron ya dos meses, y sigue habiendo mujeres muertas, sigue existiendo la violencia, siguen existiendo los hechos, y bueno, pues realmente el actor ha sido lento. Insisto, los instrumentos no son nuevos, los instrumentos jurídicos, las autoridades, pues no son nuevas tampoco. El asunto es que ya todo está ahí, ya estaba ahí desde el 2013, hay un documento de 36 hojas, el protocolo ALBA tiene 44, estamos hablando de ocho hojas más, nada más, pero prácticamente es lo mismo. O sea, tiene algunos nombres específicos, tiene algunos candados, tiene sí, sanciones para funcionarios que no cumplan, pero estamos hablando de instrumentos similares, de obligaciones a las autoridades similares, y desde el 2013 no se hacía nada. Y antes también había otros instrumentos y no pasaba nada. Entonces los hechos siguen ocurriendo. Lo que esperemos, lo que esperamos, es que realmente se coordinen las autoridades, es que realmente si existe una desaparición, los medios sepan qué informar, la autoridad sepa resolverlo. Y en el momento, que no se, que sea inmediato. Que sea inmediato. Y que la autoridad sepa decidir, porque ha ocurrido con alerta Amber. Las personas encargadas de alerta Amber, en su caso desde la fiscalía, han cometido errores que pudieron costar vida de niños. ¿Errores como? Errores, por ejemplo, mala información en el caso de un secuestro, por ejemplo en Puerto Vallarta, que fue un asunto muy delicado, que primero no sabían si era secuestro, emitieron la alerta, luego no debieron emitirla, no supieron qué hacer. Y los hechos ahí están, en 2014 si no me equivoco. Pero ha habido malas decisiones incluso de la autoridad, para informar, o para tomar en cuenta a los medios de comunicación, o para investigar incluso algunos casos. Entonces, si hay autoridades encargadas, si existe la coordinación, lo que queremos es verlo en la calle. Salir, y si no encuentro a mi hija, si no encuentro a mi hermana, si mi mamá salió al mandado y no regresó, poder decirle a un policía, oye, mi mamá no regresa, ¿qué hago? Ah, pues vamos. Y llamar por radio, y hacer lo que tengan que hacer, pero es en ese momento. Eso es lo que les obliga la ley. Vamos a ver si es cierto, o si nada más son medidas, pues de relumbrón, nada más para salir al paso, y al año siguiente o a los dos años, entran nuevas autoridades y van a decir, no, tenemos un instrumento genial que va a ser infalible. Y es que uno como ciudadano se pregunta, híjole, ¿de verdad les costará tanto a las autoridades ponerse de acuerdo, coordinarse? ¿Por qué tanto tiempo? Pues yo creo que más bien son cuestiones políticas. Lo vemos en muchas decisiones de gobierno, son para salir al paso, son cuestiones políticas, por ejemplo, se tiene un discurso en la agenda estatal contra la violencia, a favor de los valores, pero luego el gobernador se reúne con el hijo de Pablo Escobar, y lo invita a dar charlas cuando realmente el hijo de Pablo Escobar, pues él está haciendo un negocio, él está sacando dinero al nombre de su padre, él lo presume, yo platiqué con él, y él no presumía que era el hijo del campo más grande de la historia. Entonces, los discursos muchas veces no quedan con los hechos, con los actos, y bueno, pues tenemos que tener una coherencia desde las autoridades, los medios de comunicación, lo que informamos, lo que queremos decirle a la gente, no es nada más un asesinato, sino que hay detrás, ¿no? Hay una historia, hay personas que perdieron la vida, hay hechos que realmente vale la pena informar para que no ocurran, y no nada más es informar, sino también tratar de prevenir desde los medios, y que sí nos ha faltado. Realmente nos quedamos muy cortos muchas veces en lo que queremos decirle a la gente. Gracias, Ulises, por habernos acompañado esta mañana. Al contrario, muy buenas tardes. Gracias. Y vamos a seguir tocando este tema, Bego, pero desde la parte ya de la autoridad, le vamos a cuestionar esto a la autoridad. Sí. Ya se están coordinando para que se quede con nosotros, si usted participe, comuníquese, 3030-5307, estamos en Revista Jalisco.